Les apedreamos el rancho totalmente y calero y sin fin de situaciones abstractas, no memorables. Hicieron que Pachuca por segunda ocasión nos viniera a quitar un campeonato. Y el haber vivido la Libertadores 2005, 2006, ha sido de los torneos más importantes que logré pisar una cancha y poder vivirlo. Desde que se entra al estadio a veces hay sensaciones. Obviamente el Azteca imponente, etcétera, no se había tocado estar por aquel lado. Me dice Carlos, no te vas a creer lo que vamos a hacer hoy. Y yo, ¿qué? Dice, hoy la vamos a hacer. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias, dependiendo de la hora que nos estés viendo. Bienvenidos a Solo Tigres, el podcast. Te habla tu buen amigo, compañero Rubén Heredia, conocido como Rubique en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de tu podcast favorito en Solo Tigres. Y el día de hoy, el día de hoy tengo a un gran invitado. Un invitado que nunca se subió al tabique, nunca se subió al ladrillo. Un invitado que sí luchó, que por elecciones propias llegó hasta donde llegó, debutar en el equipo que posiblemente ha sido uno de los equipos que mejor ha jugado al fútbol, que mejor se ha desempeñado en el fútbol. Que llegó a ser subcampeón con los Tigres y después pasó por una etapa. El principio de las vacas flacas de aquellos Tigres, sin embargo, él nunca se rajó, siempre le dio, siempre lo intentó y siguió su carrera en otros equipos de fútbol. Y aquí está conmigo el señor Jesús Palacios, conocido como el Jesse Palacios. Nadie me conoce como Jesús Palacios. Un gusto y un saludo para toda la gente de Solo Tigres. Muchas gracias por la invitación. No, no, gracias a ti Jesse, gracias por tu tiempo, por tu espacio, gracias por venir con esta disposición de platicar y de... Es la idea. De sentirse, de sentirte cómodo, porque esto es tu episodio, esto es tu podcast y tú vienes aquí a platicar lo que tú quieras y lo que no quieras platicar, pues no lo platicas. Es decisión tuya Jesse, pero pues vámonos por el principio Jesse, no, vámonos por el principio, vamos a platicar de cómo es que llegaste a Tigres. Primero antes que todo, tú naces aquí en Nuevo León, en el municipio de Guadalupe, ¿verdad? En Guadalupe de Nuevo León. En el 83. En el 83. Voy a poner un paréntesis, mi podcast se va a hablar, se va a llamar, si el viejo pudiera y el joven supiera. Está bien, ¿eh? De buen episodio, sí, 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 sí. Sí, en Guadalupe de Nuevo León, en Guadalupe de Nuevo León. Soy el menor de tres hermanos, una familia hasta cierto punto funcional, perdí a mi papá a los 13 años y de ahí fue una etapa complicada. Agradezco a toda la gente que estuvo siempre detrás de mi familia, no solamente de mí, sino de mis hermanos, a toda la familia Palacios por parte de mi papá, a toda la familia Olague, que siempre han estado al pendiente ahora de mi mamá. Una linda infancia, linda infancia. Terminó jugando al fútbol por culpa de mi hermano, el mayor. Ahí en la Azteca, en Colonia Azteca, en Guadalupe, pues mi mamá, la famosísima déficit de atención o hiperactividad que hoy día lo llaman, ¿no? Mi hermano, el mayor, siempre fue muy activo y mi mamá no sabía a qué actividad meterlo y le recomiendan el béisbol. Vivo a tres cuadras del parque de Ligas Pequeñas Malatorres y a un par de cuadras había un terreno baldío con dos porterías ahí, medias truchas y mi mamá lleva a mi hermano al fútbol y termina quedándose. Y después mi hermano sigue la generación y termino yo siguiendo los pasos de mis dos hermanos. Me decían que me bajaba de la carreola con el pañal todo ahí para patear la pelota. Así, así siempre, gracias a Dios, mi vida fue atrás de un balón. Hasta el momento, a mis 39 años de edad, siempre ha sido estar detrás de un balón. Bueno, voy a tomar la frase del Atlas, si te lo explico no lo entenderías. Es una realidad, es una pasión inexplicable y que obvio mueve masas y más a la gente que estamos allá adentro. Nos mueve mucho y pues obviamente no es mi caso. Digo, no soy la excepción a la regla. Y cómo podías combinar el tema de la escuela y después quién te vio, quién fue el visor, quién te dijo vente conmigo, te voy a bajar, te bajó el mundo y la luna y las estrellas, ya te puso en el gran madre. ¿Cómo fue todo ese proceso, Jessy? Porque como tú lo sabes y lo platicamos ahorita, nosotros aquí en los aficionados, aquí en Monterrey, que te tocó vivirlo mucho, los vemos a ustedes y, o sea, son, oye, es el Jessy, güey, carterano, oye, viste el gol que me metió el San Luis, mame. O sea, todo eso, ¿no? Los vemos como si no fueran humanos, ¿no? Como si fueran máquinas, robots, de donde no sienten y cuando aplauden a lo mejor no sienten nada. Cuando vamos al baño, hacemos con olor a flores. Exactamente, o sea, exactamente. Y de repente creemos que, oye, no, pues les aguchean y muchos pensamos, no, hombre, les vale madre, a lo mejor no es cierto. Entonces, ¿cómo fue todo ese proceso de la escuela? ¿Quién te llevó? ¿Cómo llegaste? ¿Quién te buscó primero Monterrey o Tigres? Claro. ¿Cómo fue todo eso? Yo jugué ahí en el Club Deportivo Aztecas, ahí en Guadalupe, Nuevo León, hasta los seis años. Mi tía, bueno, una tía, yo tenía un primo que coincidimos en edad, de nacimiento, y estaba en el equipo Club Deportivo Guadalajara, en Jardines de Nahuaca y en San Nicolás, en la Liga de San Nicolás. En ese momento la Liga de San Nicolás era de las ligas más fuertes. Y me invita allá, pero yo realmente, mi mamá no tenía recurso para poderme llevar, se jugaba sábado y domingo. ¿Qué era lo que pasaba? Mi tía, si jugábamos el sábado a las ocho de la mañana, mi tía iba por mí a las seis, seis y media de la mañana el sábado. Jugábamos el partido a las ocho de la mañana y me quedaba el fin de semana, bueno, el sábado y el domingo, después de cumplir el compromiso del partido del domingo, pues ya iba mi mamá por mí. Generalmente nos íbamos a casa de mis abuelos, que yo vengo de una línea de beisbolistas. Yo tengo un primo que tiene un récord aquí en la Liga Mexicana, los Pericos, bueno, sí eran los Pericos del Puebla, Jesús Olague, un juego sin hit ni carrera. Llegó a jugar en la AA allá en Estados Unidos. Mi abuelo no tragaba el fútbol, no lo tragaba. Íbamos a casa de mi abuelo a jugar todos los primos, toda la perrada. Y pues siempre ha sido mucho más fácil una pelota que un guante y un bat, ¿no? Obviamente el fútbol es todavía, bueno, sigue siendo muy masivo, muy fácil. Si no hay una pelota, pues agarrábamos, me acuerdo que los calcetines, los hacías bola y jugábamos ahí. Y yo fui diestro, bueno, soy diestro natural para pegarle a la pelota. Y él decía, oye, ¿qué? Con, no sé si algo de, no puedo decir odio, pero con algo de enojo mi abuelo me decía, ¿qué tú nomás tienes una pata o qué? Yo pegaba, yo le pegaba solamente con la derecha. Estoy desde, estaba el doctor Juan Alonso, que en ese tiempo trabajaba para tercera división de Tigres. Él era el responsable del club deportivo Guadalajara, ese en el que estaba en Jardines de Anáhuac. De ahí, desde los seis hasta los doce años, los doce años de la liga infantil era el tope. Era el tope. Y en ese momento, en ese momento, Rayados ya tenía implementadas sus fuerzas básicas. Desde como, cuando yo tenía como diez años, llegábamos a jugar ya contra básicas de Rayados. Nosotros en, en, en el equipo yo del club deportivo Guadalajara. Y Rayados fue quien primero llegó a insistir para, para que yo me fuera a, a las fuerzas básicas. Tigres estaba olvidada. Bueno, realmente no era, no era, no tenía absolutamente nada de estructura. Me invitaron y cosa curiosa, yo creo que a lo mejor algo del, del sentimiento que yo tenía ahí con mis amigos de, del club deportivo Guadalajara. Eh, me dijo, no, no me voy, no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir. Insisto que llega el tope de la liga infantil y en ese momento justo es cuando empieza el, las fuerzas básicas en, en Tigres. En Tigres. En Tigres. Y por la conexión del doctor Juan Alonso, eh, el equipo del club Guadalajara, eh, que era el equipo que él tenía, pues empieza a, a llevar jugadores, a nutrir a las fuerzas básicas de, de Tigres. Y, si, eh, llegamos a hacer visoría, pues, del equipo como tal. Y, pues ahí terminamos quedándonos varios y ahí comienza mi historia en Tigres desde los doce años. Y culmina hasta los veinticinco años. Pasé por todas las divisiones, llegué a jugar en Medero, llegué a jugar en los campos Escamilla, Sigarrera. No, hombre, un sinfín, un sinfín de canchas y peripecias para poder llegar a los destinos porque no teníamos, eh, el recurso. Y, obviamente, pues no había la facilidad que hoy en día ahorita hay con tantas plataformas de, de servicios de autos, pues agarras uno, pues antes un, un camión urbano y levántate cinco y media de la mañana, pues para poder ir y, y cumplir el compromiso. Pero, pues digo, esos pequeños detalles, pues dieron, pues para que llegara a cumplir el, el sueño, ¿no? Claro, claro. Entonces me estás hablando que tú llegas, digamos, ya en forma a los Tigres en mil novecientos noventa y cinco, cabrón. Sí. No, es decir, es que hicieron desmadre ahí Tigres en ese momento. Eh, creo que en ese momento es el Inter en que llega justo Sinergia Deportiva, más o menos, ¿no? Sinergia, no. Sinergia, no. Sinergia llega en el, en el segundo semestre del noventa y seis. Exactamente. Ahí es donde llega Sinergia, entonces te tocó, bueno, aunque te tocó algo que no está establecido, Sí, no. Pero te tocó, pero te tocó una época donde, o sea, es que en aquella época las fuerzas básicas de Tigres eran, eran semilleros. Exactamente. Pues el Guadalajara terminó siendo campeón con tres Tigres ahí, Mariano Varela, Martín Zúñiga, el Gusano, entonces, te tocó, entonces, alguien te vio, diga, te vio que si tenías talento, claro. Sí, sí, eh, siempre, siempre he nombrado a esa gente como mentores, digo, ya, ya te nombré al, 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 al Doc Juan Alonso, que hasta hace, creo que tres, cuatro años termina de jubilarse ahí en la institución, el profesor Marcelino Gutiérrez, Lapini Gutiérrez, seguramente en alguno de los otros podcasts con, con otros Tigres de antaño ya, ya lo nombraron. El profesor Manuel Mosso, estuve con el profesor Azuara, profesor Adrián Incapié, Pepe Sánchez, que la gente lo recuerda con rayados, pero pues también tuvo su etapa acá en, en fuerzas básicas de Tigres. Entonces, eh, mucha gente, mucha gente que, que, que aportó, eh, a lo mejor en el momento terminas por, por enojarte, por sentirte indispensable, pero a la larga ya cuando lo ves, eh, eh, desde otra perspectiva, con otros ojos, con unos ojos más calmos, más tranquilos, más serenos, dices, wow, wow, mucha gente que te aporta y que en el momento no la ves, no lo ves, no lo ves. Entonces, eh, un, un comentario que a lo mejor en el momento para ti es hiriente, eh, dices, ¿qué razón tenía fulano de tal? Digo, ese, ese tipo de cosas, eh, entre toda la gente que llegué a toparme y que me disculpen si se me pasa alguno, que hay muchísima gente detrás de, de, de un muchacho, tenga dinero el muchacho o no tenga dinero el muchacho en las condiciones en que termine por llegar a, a cumplir el sueño de primera división, hay mucha gente detrás, mucha gente detrás que, que hace hasta ciertos puntos, antes estaba platicando por el tema de las elecciones, en muchos casos eligen quitarse el plato de comida de la boca, pues, para brindártelo a ti y en muchos casos, en muchos casos fue, fue mi situación, fue una situación que, que agradezco, agradezco infinitamente a, a toda la gente que, que, que con poquito, con una palmada, con un abrazo, ya te platicé un poco que perdí a mi papá a los trece años, eh, fue, fue un duro golpe, nos movió mucho en casa, el tema de, 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 del fallecimiento de mi papá, hubo algo de inestabilidad, y, por ahí a los catorce, quince años, pues, yo decido, decido dejar el fútbol, nada más que mi mamá me dijo, está bien, no importa, eh, acá, ya tus hermanos más grandes, eh, están aportando y están estudiando, está bien, si quieres dejar el fútbol, pues, vas a tener que empezar a aportar, y empecé a trabajar, empecé a trabajar a los, como a los catorce, quince años, andaba de inspector secreto en lo, en las rutas de camiones, en las rutas de camiones, trabajé también de paletero, eh, a todo le hacíamos, a todo le hacíamos, y en ese Inter, eh, estuvo insistiendo mucho la, 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 la gente de fuerzas básicas de, de Tigres, eh, licenciado Edgar Albo, Carlos Muñoz, eh, el profesor Lapini Gutiérrez fue, casi creo, cada día me hablaba, ahora sí vente, ahora sí vente, ahora sí vente, y le digo, ya no, 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 hasta que un día me terminaron por cansar, y ya le dije, de hecho, mi mamá, eh, ahorita, está la facilidad de los teléfonos, celulares, y ya te, ya te, te hablan a ti, pues, a lo mejor los de los bancos, lo que debes, etcétera, pero en esa, en ese momento, pues, la llamada era a casa, y mi mamá era la que contestaba, y, ¿quiere recibir la llamada? No la quiero recibir, no la quiero recibir, no la quiero recibir, eh, hasta que un momento ya, termino platicando con, con el profesor Marcelino Gutiérrez, y me dice que, que se va a hacer una categoría mayor, te cuento el porqué, yo ya no quería jugar, aunado a toda la inestabilidad que, que hubo en casa, se, se empezó a tener un perfil de jugador en Tigres, como a los catorce años, tenía un par de años, cuando seguramente entra sinergia, y seguramente le da un, un objetivo al tema de fuerzas básicas, que no estuviera tan en el aire, y el, y el perfil de jugador de Tigres era alto, y yo, pues, desnutrido, no desnutrido, en condición precaria, pero muy menudito, chaparrito, yo termino estirándome en cuanto a talla, casi hasta los dieciséis años, era muy delgado, y, pues, en los partidos, en los que te dije, en infinidad de, de canchas donde andaba, eh, no, terminaba veces por no jugar, no jugaba, y el desánimo entró en mí, el desánimo, aunado a toda la situación que estábamos viviendo en casa, eh, y que, pues, decido dejarlo de lado, hasta, entra esta llamada y me dice, ya no vas a estar con ese mismo profe, no voy a decir que profesor, porque no era responsable totalmente el profesor, sino era un, una, una, una visión de estructura, eh, me dice, va a haber una categoría, pero es una categoría mayor, una categoría 82, yo soy nacido en 83, y va a haber un torneo en Guadalajara en tres meses, y ya hablé de ti, etcétera, etcétera, ¿Quieres ir? Dije, pues, vamos a ver, termino llegando a una Copa Cifa, eh, pues, a la par de la Copa Nike, que también se hacía ahí en, en ocasiones, ahí en, en Guadalajara, la Copa Chivas, etcétera, eh, y, pues, me va muy bien, me va muy bien, los chavos más grandes me, me recibieron muy bien, el torneo me va muy bien, eh, te digo, insistía yo que yo era un, un chico muy, muy, muy pequeño, pues, obviamente, dentro de lo que cabe, seguramente tenía calidad, no puedo decir, yo no me acuerdo, realmente no recuerdo si era calidoso, o sea, obviamente, eh, esa, eso no, no lo tengo fresco, pero lo que sí, lo que sí recuerdo era que la gente mayor me arropó muy bien, me arropó muy bien, ¿en base a qué? A que era muy entrón en la cancha, aparte seguramente de la, de la calidad que, que podía mostrar en ella, y, pues, a final de cuentas, esa, esa parte de estar fuera y regresar, se la debo al profesor Marcelino Gutiérrez, a la PIN, que, que fue el que insistió mucho, insistió mucho. Bueno, y que a la larga, como quiera, te dio, si no hubiera sido por eso, pues, quién sabe qué hubiera sucedido, ¿no? Exactamente. Te dio carrera, o sea, te dio una carrera. Exactamente. Eh, pues, una carrera estable, sí, sí, fue una carrera estable. Así es. O sea, llegaste a jugar, pero vámonos por parte. Entonces, todo esto ya viene sucediendo en el 97, 98, más o menos. En el 97, 98, así es. Ya, Tigres, ya, ya, ya había ascendido Tigres. Así es. Yo ya estaba en Tigres cuando, Tigres estuvo todo en primera A, que estaba el estadio lleno, seguramente, eh, muchísimos partidos de primera A, yo tuve, yo estuve en la cancha. ¿Eres balonero o qué? No, en, en, en la afición, digo, dentro de lo que había una lista, justo en la puerta 6 o donde están ahorita, creo que los libres y locos, había una lista por parte de fuerzas básicas y ya te dejaban pasar. Ah, yo, 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 yo fui de los niños que, 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 pasábamos por abajo del brazo de Siboldi. Ah, ándale. Los niños gratis, ¿no? Yo fui de esos niños, ¿no? Sí, sí. Fíjate que, y, 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 ¿cómo, cómo, cómo fue todo ese proceso? Porque sí, como, como lo mencionamos ahorita, antes de Sinergia Deportiva, y no digo que, 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 que el, que las cosas emperaron, no, cambiaron. Pero sí, antes de Sinergia Deportiva, pues, estamos hablando de nombres. Pastor Lozano. Así es. Juan Guerra, eh, Mariano Varela, el Gusano Nápoles, el Pulpo Zúñiga. O sea, estamos hablando de jugadores que hicieron carrera, tanto en Primera División o con Tigres, y en tu caso fue así. O sea, ¿cómo fue todo, entonces, todo, todo ese proceso de, ok, ya estoy en esta, estamos en el 97, 98, tienes 14, 15 años, ya estás sintiendo ese, eh, digamos que ese cariño por el fútbol, por el fútbol, porque, pues sí, yo me imagino que sí. Mucho, mucho cariño por el fútbol. Sí, sí, sí. Y, mi primer entrenamiento en Primera División fue en el 99, en el 99. Yo estuve dos años en Tercera División, seis meses en Segunda División, con el profesor Leo Álvarez, digo, en Tercera, estuve con, con, la abuela Suara, y estaba Lapini Gutiérrez. Me toca ir a entrenar a Primera, a Primera, con Chava Carrillo, de técnico, con Batocleti, en Paz Descanse. Eh, me, tengo, atrás, atrás de mí hay tanta historia de tigres. Pues venga, pues, cuéntale, papi, cuéntale, porque como quiera, yo me acuerdo, además, yo me acuerdo haberte visto jugar en Reynosa. Sí. Ahí estuviste, pues, yo soy de allá. Yo estuve ahí en Reynosa, estuve ahí en Reynosa. Sí, en el mismo López Mateos, en cancha tanto, está acá. ¿Qué querías? Era cancha de béisbol adaptada, igual que en Tijuana. En Tijuana también había una cancha de, de, de béisbol adaptada. De las cosas que han cambiado, creo que para bien, ¿no? Hoy, hoy los jugadores, veo al, veo al chatón que suelta una, una situación, ¿verdad? Por lo que sucedió con los muchachos. Este, tampoco dieron mucho. Tampoco, eh, eh, el tema, el tema es de que sí. Antes era mejor, pues, es el tema de la nostalgia y la añoranza. Digo, en esos momentos, yo siempre he dicho, el primer responsable aquí soy yo. Yo, vacas flacas, dijiste hace ratito. O sea, al momento, las vacas flacas, pues, yo estaba ahí. Yo aporté para que fueran vacas flacas, ¿verdad? También, no, eh, eh, es, es un todo, ¿no? Sí, sí, sí. No me puedo salir, ah, pues, te iras, era bien malo. Yo era un, no, tampoco. Tampoco, obviamente, grandes, eh, muchas situaciones, tuve que, que hacer, pues, para, aún y cuando fueran vacas flacas, X cantidad de técnicos, no pensar en mí, pues, para que fuera un jugador regular. Esa parte, esa parte, pues, obviamente, sigo en ocasiones dándole vueltas, no con el tema de dándome tropes contra la pared, sino de que, ¿cómo puedo yo aportarle, ahora que estoy en esta etapa de poder tener la capacidad de decirle tanto a mi hijo, y si tengo la oportunidad de estar al frente de un grupo, cómo permear ese tipo de situaciones para tomarlos para bien. Claro. Sí, yo, yo te digo, quedamos, me toca. En 2009, te toca entrenar por primera vez en primera división. En primera división. O sea, ya, ¿quién era con Mejía Varón? ¿O con Bucetich? O Bucetich. Con Bucetich. Ah, con el equipo de Don Isete, todos ellos. Exactamente, exactamente. La famosísima pelea del, del diablo con Luis Hernández. Hasta todo coverla, güey. Yo estaba en la cancha, yo estaba en la cancha, yo todo asustado, tenía 15, 16 años. ¿Yo qué hago aquí? No, era, en ese, en ese momento impresionante el, el vestidor que tenía. En, en ese, ni, ni por aquí me pasaba el poder, en ese momento, encontrar la magnitud de lo que estaba viviendo. Yo iba, parecía que día por día, día por día, día por día, llegó un momento en que, en el Tigre Bus, a las 7 de la mañana del, del estadio, yo me iba, yo entrenaba con mi categoría, cualquiera en la que estuviera, pero siempre me decían que me quedara yo. Ok. Por si el, el entrenador de primera división, primero era Buse, y después en el siguiente, creo que llega el Tuca, ¿es en la siguiente o está Mejía Varón? No, es Mejía, es Mejía Varón, o sea, porque, a ver, Mejía Varón creo que fue antes de Bucetich, porque Mejía Varón, todavía dirigió a, o sea, ¿te acuerdas de este chileno? El Coto Sierra. El Coto Sierra, exacto. Entonces, fue Mejía Varón antes, y luego viene Bucetich, y luego creo que viene Tuca. Y luego ya llega el Tuca. Sí, Tuca llega en el 2000, la primera. Sí, más o menos, yo ya estaba entrenando casi, casi de ley con primera división. Casi de ley, casi de ley. Te digo, me aventaba, me aventaba, me aventaba un entrenatón, entrenaba con mi categoría, había un inter, pues hoy en día hay el tema de la nutrición, hermoso, maravilloso. No, hombre, en ese tiempo, híjole, te la aventabas hasta las 3, 4 de la tarde, a veces sin un alimento. ¡Guau! Sí, sí, sí era, sí era, sí era complicado. En el 99 es cuando empiezo, llega, llega el Tuca, sigo yendo de manera regular a, a, a entrenar a primera división. Yo jugaba acá, ya te digo, en segunda, nacional de reservas, o en su momento a primera A, a primera A, así es. Sí, y etapas maravillosas, maravillosas. En primera me encuentro, me encuentro con, con una situación de bullying, de bullying por ciertos jugadores, pero también de mucho, mucha ayuda por otro grupo de jugadores. ¿Las novatadas, las novatadas conocidas? A mí, a mí nunca me tocó, pero sí, gente que, tampoco somos monedita de oro, ¿no? Ah, o sea, te, les caías mal, cabrón, así de sencillo. Sí, y, pero también hubo gente que, que me ayudó, me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Uno de ellos, pues, Felipe Ayala, toda la raza, toda la raza, Popeye Oliva. Los de casa, ¿no? Todos los de casa, el Negro Molina. El Negro Molina me, me, me agarró de su hijo. Él era el que terminaba, porque vivía por allá, creo que por tres caminos, más o menos por, por aquel lado, él era el que terminaba llevándome al finalizar el entrenamiento, porque me aventaba el internatón desde ahí hasta la casa, desde ahí hasta la casa. Y sin un alimento en la panza. Y en ocasiones sin un alimento, sin un alimento. Este, pasamos por lindas, pasamos por lindas que nos forjaron. En ese momento, hoy los chavos, cuando le hablan a entrenar a un chavo a primera división, pues, ya tiene, ya entra el vestidor, ya tiene su ropita, ¿no? En ese momento había que aguantarse afuera, que no, creo que estas historias seguramente ya las has escuchado. Vendas, no pidieras vendas, ni se te ocurriera lesionarte o pedir un masaje. ¿En serio? Que ni cerca, ni, no, son situaciones que, si lo llamamos en términos coloquiales, derecho de piso. Derecho de piso que había, que había que pagar hoy en día las cosas tan, tan algo más sencillas. Algo más sencillas. En aquel momento, si era, si era complicado. Obviamente, sus razones tenían. Y una razón poderosa era, ¿el lugar aquí se tiene que ganar? Pues, a lo mejor, hasta cierto punto, de una forma ignorante, no lo sé, no sé. La formación del carácter. La formación, desde cierto punto, una formación de un carácter. Pero cuando ellos se daban cuenta, es como, como que te hacen parte de la manada. Te hacen parte de la manada. O sea, obviamente, te digo, siempre hay prietitos en el arroz. Que casualmente son los que no eran los de casa, güey. Sin querer. Y ese, y ese tipo de situaciones, uno las tiene que ir sobrellevando. Las tiene que ir sobrellevando. Bueno, yo termino debutando a... Antes de que yo debute dos partidos, en el 2002, salgo a la banca con el Tuca Ferretti. Salgo a la banca. Me acuerdo que en los dos partidos, Tigrillo-Saltillo jugaba los domingos. Y una de las veces, pues, nos fuimos el sábado. Y en la noche, por X razón, por X situación, piden a dos jugadores. Y uno de ellos soy yo. Creo que fuimos a jugar a Toros Neza. Bueno, Tigres va a jugar a Toros Neza. Termina ganando el equipo 2-0. Y yo estaba a la banca. Y no sé qué haya pasado por la mente del Tuca. No me quiso debutar. No debuto. Y termino debutando hasta que él sale cuando llega a Pumpido, en el 2003. Y que ese equipo voló. Te digo que ese equipo... Ese equipo voló. Por palabras de aficionados y de exjugadores y todo, dicen que ese equipo está dentro de... Vamos a poner dentro de un top 5 de los que mejor... Seguramente. ...el fútbol han desempeñado, ¿no? Seguramente. Y ahorita, pero ahorita quiero tocar ese tema, porque entonces, fíjate, a lo mejor no lo tenías tan presente, o a lo mejor y sí, y no lo has mencionado. Ok. Te tocó el campeonato de Tigrillos del 98, tú ya siendo parte de la institución. Así es. ¿Te tocó entrenar como quiera con ellos? De vez en cuando, de manera... Bueno. No regular, pero sí... Te toca ese campeonato. De relleno. Te toca ese campeonato de Tigrillos que pierde con Pachuca, a final de cuentas, la final de ascenso. Así es. Te toca el subcampeonato del 2001 contra Pachuca. Antes de ese torneo que tú ya debutaste. Y yo estaba entrenando con primer equipo, yo estuve concentrado también en la del 2001, ya ves que generalmente en la última etapa ya concentran a todos, ahí estuve también. Y te tocó también el subcampeonato de Tigrillo-Saltillo, entonces. Así es. El 4-1 aquí en Saltillo. En Saltillo. Todavía fallamos un penal acá, que era el 5-1. O sea... Entonces terminamos fallando el penal. No recuerdo quién lo falló. Pero tú ya eras parte de la institución. Sí. A lo mejor todavía no te tocó jugar con ellos todavía, ¿no? Estabas muy joven. No, con ellos no. Estabas muy joven, sí. Pero ya eras parte de la institución. Entonces ya te tocó estar en una institución que ya estaba ganando... Algo. Algo. Así es. Títulos, ya estaba... O sea, tú ya estabas como que acostumbrado a ver a un equipo con una mentalidad diferente, de estar llegando a finales, ¿no? Y en todo este Inter, yo estuve todo el proceso de selección nacional, menor. Sub-17, una Sub-18, quedamos a Japón. Sub-19, que era el proceso de continuidad para el Mundial del... Del Sub-20. Del Sub-20 en Emiratos Árabes. No nos preguntes cómo nos fue, pero gracias a Dios fui mundialista. Pero fui mundialista. De rebote. También de rebote. De rebote porque... Eh... A mí me terminan cortando en la última convocatoria. Me terminan cortando. Pero en ese momento, yo ya estaba acá en el 2003, yo ya empezaba... Yo era el... Fue el torneo en que yo termino debutando. Eh... Pompido, muy cabalero, argentino, a final de cuentas. Este... Jugué siete partidos ese... Ese torneo. Y ese torneo llegamos a 38, 39 puntos. Récord de puntos. Exactamente. Tu golazo en San Luis. Exacto. Que no sabías ni cómo festejar, cabrón. Estoy... Estoy en los... En los del datos al azar y demás aparezco. Eh... Tenía cinco segundos en la cancha, seis segundos. Sí. Me met... Digo, hablando de lo cabalero que era... Que era... Pompido con todo el cuerpo técnico. Yo ya sabía... El equipo era una máquina. Ese equipo era una máquina. Arrasaba con casi todos los equipos. Pero... Esos siete partidos que yo termino jugando... Todos los partidos los terminamos ganando. O sea, yo ya sabía... Minuto 83, 84, 85, 78, 79... Yo ya sabía que iba a tener minutos. Pues a lo mejor no por capacidad, pero sí por la locura... De la... De la... Del cuerpo técnico. Del cuerpo técnico. Así es. Así es. Esa... Esa parte... Medio chusca, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y en ese momento... Cuando me cortan de la selección menor, yo dije... Con todo respeto, pues que les vaya bien. Se aventaron un... Creo que como 50, 60 días allá en Europa. Viajando con... En el último proceso para el mundial. Pero yo estaba acá ya teniendo minutos en primera división. Yo ya estaba teniendo minutos acá. Y en ese momento lo ponía en la balanza. Y dije... Selección menor. Un mundial sub 20. O estar ya... Poco a poco. Estar metiéndome como la humedad acá en primera división. Yo dije... Yo quiero estar acá. Yo quiero estar acá. En noviembre... En noviembre... Se hace... Se hace el mundial del sub 20. En el último partido de preparación... Se lesiona... El codo... El topo Valenzuela. Sí. Y... Me hablaron... Cuatro días antes de que empezara el mundial. O sea... Yo todo el proceso... Que se aventaron en el viaje... Etcétera, etcétera, etcétera. Todo el tour... Pues yo me lo pasé aquí en Tigres. Y en ese momento... Eh... Eh... Me hablan... Pues para que yo me vaya. Y pues termino jugando... Termino... Yo llego a los Emiratos Árabes el día en que estaba jugando la Selección Sub-20... Bueno, la noche que estaba jugando la Selección Sub-20 ya el primer partido. O sea, yo fui a un torneo relámpago. Y para los tres días yo tuve minutos para jugar contra Arabia Saudita. Y para después de seis días yo ya estaba iniciando el tercer partido contra Irlanda. O sea, de situaciones... De situaciones raras. Y ya de regreso todavía... Llego... Llegamos... Todavía me dio para... Entrar a la liguilla aquí. Viajar, ser mundialista y regresar y estar presente para la... Para la final de... Del 2003 que perdemos con... Con Pachuca. Y ahorita... Y ahorita vamos a ese tema porque... Hay algo que a mí me gusta sobre todo conocer... Eh... De... De todas estas experiencias. Entonces, ¿cómo fue el momento, Jessy, de que... Te dijo Pumpido... Porque si tú debutas de cambio. Yo debutó. O sea, tú entras de cambio. ¿Qué pasó por tu cabeza? O sea, ¿qué pasó por tu cabeza cuando te habla... Pumpido te dijo... Pibe, ven, 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 acá. Ponete ahí. Así hablaba, así hablaba. Sí, claro. Entonces... ¿Qué pasó por tu cabeza en el momento de que ya estabas en la línea de media cancha esperando el cambio? O sea, no lo dimensionabas o estabas más concentrado de que no, aquí, acá... Cosa rara. Ese partido es contra Morelia. Estuvo a punto de suspenderse. Como a las cinco de la tarde hay una tromba. Claro, sí, sí, sí. Hay una tromba y... Golazo. Uno de Irene y uno de Cleber. Sí, sí, sí. Este, hay una tromba y el estadio, en vez de tener 35 mil, 40 mil personas que regularmente teníamos en ese momento, pues hay 8 mil, 10 mil personas, pues el agua ahuyentó a mucha gente, mucha gente se quedó varada por el tipo de... la cantidad de lluvia que había caído. Sí, no, yo me quedé en la casa. Fue un momento diferente. Fue un momento diferente. Eh, su auxiliar Ali, eléctrico, muy eléctrico, al medio tiempo se me acerca. Jesse, Jesse, pónete listo, pónete listo, que puedes llegar a entrar, ¿eh? Y yo, sí, profe. No, pero tú estás diciendo en serio, ¿eh? Y yo, sí, profe, está bien. Pues obviamente, sí, estoy bien, ¿verdad? Ese, ese gusanito y esas mariposas que se los deseo a todos los chavos que quieran. Claro, claro. Ese, ese, ese nerviosismo maravilloso. Y termino debutando, juego seis minutos, seis minutos, y cuando me habla Bumbido, eh, nene, vení, vení, eh, hace lo que vos sabes. Fue todas las indicaciones que me dio. Bueno, yo, hace lo que vos sabes. ¿Y yo qué hago? Yo no sé con qué se come eso, ¿no? Y no era un chavo, no era un chavo. Y ya tenía 20 años, ya, ya te dio una pequeña remembranza de que ya había tenido, eh, buena cantidad de procesos. Pero, pues, a final de cuentas, nunca estás listo. Nunca puedes decir, ¿estás listo? Sí, sí estoy listo, pero nunca se está, eh, conforme las expectativas, ¿no? Fue una, fue un momento maravilloso, un momento maravilloso, indescriptible. Es lindo, es lindo. Digo, se lo deseo a cualquier chavo que tenga este sueño, ¿no? Claro. Y cómo vino todo esto, Jessy, de que ya debuté, viene todo este torneo, viene este juego contra San Luis, Tigres, ya estaba calificado, si mal no recuerdo. Pero venía, digo, yo no sé nada de fútbol, pero venía, se veía como una cierta tipa baja de juego. Sí. Que a la postre les afectó en la liguilla. Ahorita vamos a ese tema. Ya venía cierta baja de juego, pero viene este partido contra San Luis, en San Luis, donde tú entras, y ya va ganando Tigres 1-0. 1-0. Con gol de Kleber. Así es. Que Kleber en ese momento era el revulsivo estrella, era el jugador número 12 de ese equipo. Así es, así es. Gran jugador. No, no, tremendo. Muy loco, muy loco. Y también le gustaba... Por eso, muy loco. Ah, ya, ya. Muy loco, en todo sentido. Ya, ya, ya. En todo sentido. Creo que... Ah, porque luego me acuerdo que el siguiente torneo fue el torneo que se tardó 40 días en llegar y todo. Bueno, entonces... Entonces... Que antes lo tapaban un poquito más. O no había tanta facilidad de que llegara a tantos ojos, ¿no? O a tantos oídos. Sí, que siempre ha existido, siempre ha existido. Exacto. Sin embargo, pues, es que aquí viene el tema de disciplina hasta dentro de la institución, de cómo saber salvar... Exactamente. Manejar esas cuestiones de crisis. Exactamente. De comillas. Pero bueno. Pero hoy está complicado y ahorita vamos a terminar hablando de eso. Sí, lo más seguro. Así es que nos da tiempo. Sí, tenemos bastante tiempo. Entonces, fue bien este juego contra San Luis. ¿Y qué golazo hiciste, güey? O sea... ¡Pum! Casi que tres cuartos de cancha, güey, abuelota. O sea, afuera del área como a 10 metros. Aproximadamente estamos hablando de 25, 30 metros, aproximadamente. Sí. Lo peculiar es de que es la segunda pelota que toco porque... Robo la pelota. Donde robo la pelota le cae el cookie. El cookie estaba de espalda y yo en mi locura, a mis 20 años, corría como venado loco, salvando la vida. Le da el taconazo y no puedo decir que sin pensarlo porque no es una expresión propia del fútbol, ¿no? Porque hay ya una memoria muscular, ¿no? Intento y termina cayendo un golazo. Termina cayendo un golazo y ya lo dijimos. La expresión de no saber cómo festejar, pues, por cómo se dio el momento, ¿no? Fueron siete segundos en la cancha. Digo, insisto que creo que estoy ahí en la... Sí, sí, en el libro de récords. En el libro de récords, este... Pero son, de nueva cuenta, les digo, Ojalá un chavo o alguien logre vivir una situación así, donde hasta tu rostro de felicidad se ha desencajado. Pocas veces, pocas veces sucede algo así, ¿no? Pocas veces sucede algo así. Y mucha gente de ahí, el Yesi, el Yesi, el Yesi, no es lo mismo. Ahí había escuchado el del licenciado Guerra, ¿no? Que hay goles que cambian vidas, ¿no? O marcan historias de vida, ¿no? En una institución y ese... Y esa situación a mí, dentro de la institución, hasta ahora lo sigo arrastrando. Hasta ahora lo sigo arrastrando. En mi historia de dentro de la institución, me gustaría que fuera por más cosas positivas. Pero a final de cuentas, las cosas se dieron así y la gente dice, ¿se acuerda del golazo? Mucha gente pensaba que en ese momento estaba yo debutando. Y como son flashazos nada más, la gente piensa, ah, el día que debutó metió gol. No, no, fue casi al final del torneo. Fue casi al final del torneo. Ya estaban calificados, como les digo, ustedes. Me acuerdo que metes el gol y te abrazas con Clever, si mal no recuerdo. No, Clever ya había salido. Sale enojado en ese partido Clever. Entonces, ¿te abrazaste con un brasileño? No, con el Kuki. Ah, fue el Kuki. El primero fue el Kuki. Sí, voy primero con el Kuki, el que me carga. Sí, sí, te llamé Corre. No sé por qué tenía pensado que te había cargado alguien de piel morena. Pero bueno, te abrazaste el Kuki y pues obviamente sí. Ahí estaba Irenio seguramente. Yo creo que era el otro. Posiblemente. A lo mejor de lo que tienes de recuerdo, ¿no? De recuerdo, sí, sí, sí. Entonces, sí me acuerdo que viene ese gol, lo gritamos, lo festejamos, porque pues, oye, es el de la casa, ¿no? Exactamente. Este cabrón lo siente, ¿no? Y así, ¿cómo viene todo esto? Viene toda esta vorágine, viene este torneo. O sea, ¿cómo era el ambiente en ese vestidor? ¿Cómo fue? ¿Por qué crees tú que ese equipo llegó a jugar como jugó? Que jugaba por nota. Porque creo que fue una de las mejores ofensivas, si no es que la mejor. Y la mejor defensiva. O sea, era un equipo completamente equilibrado. O sea, ese equipo difícilmente lo volvimos a ver. Sí, lo podemos comparar con el del 2015, si tú quieres, pero es muy diferente el sistema y todo esto. Así es. ¿Por qué crees tú que ese equipo llegó a jugar por nota? ¿Qué pasó en la liguilla? ¿Por qué sentiste que vino ese bajón de juego? ¿Y por qué en el 2004 ya no pudieron mantener ese nivel que a la postra le da la salida a Pumpido? A Pumpido. Y luego viene Leo Álvarez. Hay varias situaciones. Una, e influye de manera natural las metodologías de trabajo. Si se terminaba la etapa del Tuca, donde el Tuca era muy rígido, nada que ver seguramente con el Tuca que terminó hace tres, cuatro años aquí todavía. En ese momento la forma de dirección del Tuca era demasiado autoritaria, ¿sí? Siempre fue un tipo muy perfeccionista. Obvio, estamos hablando de él para bien, buscando la excelencia de lo que sucediera en la cancha, que se le saliera poco los detalles. Y con Pumpido fue un giro, no puedo decir de 360, porque es lo mismo, de 180 grados, ¿sí? El Tuca era muy metódico y Pumpido no puedo decir que más light, sino que las indicaciones, yo ya te la dije, hace lo que sabes hacer cuando yo debuté. Las indicaciones eran muy ambiguas, muy ambiguas, muy ambiguas. Sí, sí considero muy claro que haya terminado ese torneo de la apertura 2003 con un envión importante con lo que había dejado el Tuca, que es un tipo muy ordenado, muy, muy, muy ordenado, y que cuando llega Pumpido lo suelta. Los jugadores sí sentían una libertad de hacer y de ser ellos dentro de la cancha. Ojo, que no se malinterprete que con el Tuca no eran ellos, sino que estaban bajo un esquema que muy difícil se podía salir o te daba pie a hacer X cosa, ¿no? Otra, el momento de los jugadores era súper top. Era muy top. Kleber tocaba la pelota. Kleber técnicamente era muy malo, ¿eh? Técnicamente era muy malo. Le daba la pelota y le rebotaba. Pero en los rebotes, en ese momento, parecía que había un espiral tan positivo que los rebotes le salían a él. De los mejores jugadores que vi en cuanto a definición, el Kuki era un crack. Un crack. Solamente un gol le vi con el empeine que le metió a Santos. En el clausura 2004. En el 2000. Exacto. Él termina siendo el campeón de goleo. Pero era un crack. Él definía bajo. Ya después empiezas a ver cosas que en el momento ni les tomas. Lo que hizo Walter en ese apertura 2003 fue la chamba que le hacía Irenio a Walter. Llegó Mario Ruiz, Consavedra. Estaba Briseño por un lado. O Rergis. O Lalo Rergis. Estaba el Chima en la banca. El Chima también en la banca. Era un equipo muy completo. Muy, muy completo. Campañolo llegó. Y desde que llegó Pompidou, las canchas de Suazua siempre han estado durísimas. Durísimas. No sé si recuerdan que en ese momento mandan traer arena desde Cancún o no sé qué más. Campañolo no se tiraba. En los entrenamientos no se tiraba. Y no me dijo nada de eso. Y no lo estoy diciendo para mal. Sino que después realmente lo entiendes. Lo entiendes. Lo entiendes. Que a lo mejor solamente... No te digo que no se tiraba. Sino que solamente hacía el recueste. No volaba porque obviamente era casi caer en el piso. Hasta que después que llegan y le ponen arena. Ya más o menos se medio recosaba. Más cómodo aquel. Fíjate, no me dijo nada de eso. No te va a andar diciendo eso él. Un saludo para Gustavo si en algún momento te llega a tus oídos. Qué bueno. Oye, ¿y qué pasó en la final? Bueno, antes de eso, ¿tú siempre fuiste medio de contención o... ¿Siempre fuiste un 8 o...? 10. Yo era 10. Tú eras 10. Yo era 10. Y te bajan a hacer 8. Me bajan a hacer 8. Sí. Por las necesidades, en primera A, creo que escuché aquí al licenciado Guerra que dijo, de los famosísimos programas pilotos de la federación, yo fui uno de los beneficiados en primera A. Ya, sí, sí, sí. Teníamos que jugar 5 jugadores menores de 23 años y mayores de 23 años solamente 6. De los famosísimos programas pilotos que anda buscando siempre la federación, siempre, todo lo que hagan ahorita. No, la federación es un desastre. Siempre ha existido algo así y buscando y buscando y buscando y yo creo que nunca la van a encontrar. Yo creo que nunca la van a encontrar. Este, termino, termino jugando, termino siendo favorecido, favorecido, aunque de tiempo atrás, con todo lo que te dije al inicio, siempre fui un jugador proyecto para la institución. Cuando estaba la casa club allá en Cumbres, me llegaron a dar casa club, me llegaron a dar comida en casa club, siempre se interesaron por mí, en la medida de las posibilidades que había en ese momento para fuerzas básicas, ¿eh? Que no es nada que ver todo el sistema integral que hay ahorita, ¿no? Vato, Vato termina, termina poniéndome como doble 5, pero con mayor proyección ofensiva. Jugaba en ese torneo un brasileño que se llamaba Rafael Pereira. Rafa Pereira, malo mía, se equivocaba y decía, oh, malo mía, malo mía. No, no, estuvo solamente creo que un año o solamente un semestre en Saltillo. Ah, ya. Un semestre o un año en Saltillo. Se equivocaba y gritó, oh, malo mía, malo mía. Y ya, ya, hasta que llegaba un partido que le dije, ya, caray, tú puro mala mía, mala mía, mala mía. Pues ya párale, ¿no? Sí, claro. Este, ahí, ahí termino teniendo en noción las responsabilidades que compete a lo mejor a jugar en zona defensiva. Antes yo era 10 y admídenme la pelota y yo le resuelvo, etcétera, etcétera. Esa, esa parte, pues, termina por ser positiva en cuanto a lo longeva que llegó a ser mi carrera. Porque después ya se me encasilló como un 8, como un mixto, el que le dicen ahorita, el box to box. El box to box. Como lo hace Vigón muy bien. Sí, sí, sí. Lo hace muy bien. Me tocó, de hecho, Vigón en el 2015 en San Luis. Él jugaba de volante extremo por izquierda. Mira. Él tiene una jugada muy buena de ir hacia adentro y pegarle a, muy similar a la que hace Guiñac. Muy similar, muy similar. ¿Te das cuenta que me la describiste sin...? ¿Te das cuenta? Muy similar. Ahí en San Luis Vigón nos metió como 5 o 6 goles casi de la misma manera. Pero, pues, el box to box era lo que comencé y lo que terminó siendo en sí lo fuerte de mi carrera. Ay, me acuerdo que un juego, qué cosa, güey. También te... Me acuerdo de un juego donde te... ¿Yo qué hice? No, no. Espero sea positivo, si no, no lo cuentes, ¿eh? No, ¿qué te hicieron? O sea, en un juego, dos pelotazos. Allá donde te platiqué, en un mismo juego. En un mismo juego. Qué suerte. A veces tienes el don de tener imán, pero donde no se debe tener el imán. ¿Qué cosa, güey? O sea, me acuerdo. Ahorita se me miro a la mente y me acuerdo de ese juego que fue un lapso de 7, 8 minutos. Primero queda y luego ya. Ya en el... A los 3, a los 5, 7 minutos otra vez. Ya me acuerdo que hubiera sido haber dormido todo allá. Algo así, algo así, algo así. Pero bueno, entonces... Bien, ok. Te acomodas tú como 8, viene todo esto. ¿Qué pasó en la final del 2003? Porque también quiero llegar a tocar el tema de... O sea, en este caso, que fuiste parte... Así es. De este caso, Libertadores 2005. Claro. Libertadores 2006. Así es. ¿Qué pasa en esa final del 2003? Porque si bien el error de Gustavo allá... Con Hugo Sánchez. Con Hugo Sánchez Guerrero. Sí, Hugo Sánchez Guerrero. Y viene el 3-1, viene acá... Punto. Calero sale tocado. A veces las decisiones de los técnicos no son las mejores. No sé si en ese partido, si lo recuerdas, que saca a Clever. Ah, sí. Saca a Clever Neri. Y acto seguido, Buse mete al Bofo Bautista. El Bofo nos hizo una fiesta. Nos hizo una fiesta. Entró y rompió con el esquema del partido. Rompió el partido. Él, Buse, con ese cambio. Perdón. ¿Sí era Buse? Sí, era Buse. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Rompe el partido. Rompe el partido. Y todavía estábamos 2-1 y no tuvimos, desde nuestra perspectiva, yo me quedé ahí en la banca, no tuve minutos. Desde nuestra perspectiva, que estamos en la banca, que siempre estás comentando el partido. En ocasiones tiras pa'l monte gacho. En ocasiones dices, no, ¿para qué estás jugando? Ya ves las famosísimas contracrónicas que le hacían en TV Azteca. Ah, sí, aquel barato. La de Palencia y demás, ¿no? Este, pero, pero es parte, es parte de, de lo que sucede. Nosotros en, en la banca decíamos que teníamos que cerrar el partido cuando nos meten el 2-1. Sí, cuando nos meten el 2-1, nosotros nos quedamos ahí con esa, termina matándonos el 3-1. Todavía en la, en la vuelta, les apedreamos el rancho totalmente y calero y, y sin fin de situaciones. Abstractas, no memorables, este, hicieron que, que, que Pachuca por segunda ocasión nos viniera a quitar un campeonato. Complicado. Sí. Muy, muy, y termina cayendo el gol del Kuki hasta el 91, 92. Ya con ocho hombres ustedes. Ya, ya, ya. Que siempre ha sido histórico, ¿eh? Sí. Ha sido, ha sido histórico para la institución que cuando se pierde, no se pierde de una forma, vamos a llamarlo, de una forma leal. Siempre hay situaciones... ¿Tú crees que hubo ahí algo, situación como que extraña por los árbitros, por el arbitraje? No, 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 no. Es que me llamó la atención de que han perdido por cuestiones no leales. ¿A qué te refieres entonces? No, 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 me refiero a, a las actitudes de la institución o de jugadores como tal. Ah, ya. Ah, ya te entendí. El cabezazo de Irene. Exactamente. La cabeza, la cabeza de Chitiba. Algo así. Siempre, siempre ha tenido, ha sido marcado cuando pierde algo importante por una, algo, algo, algo. Ya ves que ya no le dan la medalla al segundo lugar por... Porque Vargas y no se quita. Y, y eso, y eso está hablado. Eso está hablado. Siempre en las finales hay una charla previa. Hay una charla previa. Y, y, y viene multa por medio de la federación y nos decían al segundo lugar. Si llegan a quedar en segundo lugar, me tocó estar en varias finales. Si llegan a quedar en segundo lugar, la multa es de tanto. No te puedes quitar la medalla. Ok. Ahí va el otro y pues se la quita. O sea. Ahí va, vale, vale. Vale, vale. Pues bueno, para, para, para los que tienen los altos sueldos, a lo mejor les va a llamar. A lo mejor para ustedes en ese momento no. En ese momento no, pues te la tragas. Aquí me la quedo, ¿verdad? Ya después. Te la aguantas exactamente. Que también, que también es difícil saber perder. Es muy difícil. Digo, ya ves que a veces hay situaciones que te sientes robado. Te sientes aludido por arbitrajes, por situaciones que en el momento, digo, y siempre yo fui de un carácter altamente complicado. Eres explosivo, sí. Muy explosivo. Muy explosivo. Creo que en los años sí he ido regulando en muchas situaciones. He ido regulándolo. Pero también era parte de mi encanto, ¿no? Era parte del encanto, de la esencia, de la conexión hasta cierto punto que podía llegar a sentir la afición o la raza con el Jesse. Ah, el Jesse sí siente. Pero ya después lo ves fríamente. Pues eso no es sentirlo. Eso es, eso es a lo mejor dejar a mi equipo con un jugador menos o generar conflicto en el vestidor. Situaciones así, o sea, en el momento te sientes el Juan Camané, ¿no? Te sientes y no entiendes de razones. Y hay jugadores que, te digo, a la fecha siguen sin entender de razones. Y aquí te equivocaste. No, claro que no, me equivoqué. Y nunca te dan ni la posibilidad o la apertura de decir, ¿sabes qué? A lo mejor sí me equivoqué. Fulano, perengano, sí tenía razón. Se quedan en el viaje. No, pues hay que darle la vuelta a la página. Hay que darle la vuelta a la página y que quede solamente como anécdota. Hay anécdotas que vas a contar con nostalgia. Hay anécdotas que vas a contar con júbilo. Hay anécdotas que vas a decir, chin, es mejor no contar esa anécdota. Claro. Sí, hay situaciones que tienes que dejarlas afuera de donde, si no te aporta nada, bien dicen, no, si no tienes nada para mejorar el silencio, mejor quédate callado. Claro, claro, definitivo. Bueno, se pierde esta final, Jessy. Ganan el partido ustedes 1-0, que creo que esa era la final. Comparándola con la del 2001, la que sí siento que la pudimos tener cerca fue más la del 2003 que el del 2001. Definitivo. El 2001 sí, Pachuca sí fue mejor en los dos partidos. Así es. Por donde le queramos mover, ¿no? No, pero ese 2003 sí, el otro salió... Inspirado. Pero bueno, a lo mejor la recuerdas más porque ya tenías dos años más, ¿eh? También. No, pero en el 2001... No, pero en el 2001 sí me acuerdo de la chilena de Claudio Suárez que la saca calero. O sea, este cabrón aquí vino a brillar, ¿verdad? O sea, ese es un buen... Pero bueno, pa' descanso, señor calero. Pero sí, aquí vino a brillar este hombre y luego viene todo este 2004 porque con palabras de Gustavo Campañolo, él me dijo, o sea, es que yo no logro, no lograba entender, o sea, por qué estábamos en el fondo de la tabla, o sea... Claro. ¿Por qué en el 2003, y tú ya más o menos me explicaste cómo fue toda esta... ¿Esta transición? De que a Cleber le rebotaban las pelotas, pero al rebote le caía ahí. Exacto. Y en el 2004, pues, parecía que el único que había elevado el nivel había sido Kuki, porque terminó metiendo 16 goles. Termina metiendo... Y Gaitán en su nivel más o menos igual, pero, pues, no, Campañolo equivocándose en goles, la línea defensiva tremendamente, pues, mal. Creo que recibieron 38 goles en ese torneo. Muchos, muchísimos. ¿En ese torneo? No, 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 eso fue ya en la apertura de 2004. En el 2004, un año después de la del... Sí, un año después donde ya... O sea, ¿qué pasó en todo ese 2004? Y así, ¿por qué no pudieron mantener esa estabilidad? ¿Por qué crees tú que no pudiste hacerte titular indiscutible? Nunca pude, ¿eh? La verdad, la verdad acá nunca pude. Porque también ha sido capitán en Leones, en Ecax, en otros equipos. Así es. ¿Por qué acá no... O sea, ¿por qué acá no pudiste? O sea, ¿qué crees que te haya faltado o algo? Porque me dijiste ahorita el tema de las elecciones. Elecciones tuyas. O sea, que todo mundo depende de las elecciones que cada uno toma. Y ya te hablé también de mi carácter. Te hablé también de mi carácter. Y dentro de mi carácter muchas elecciones no fueron las adecuadas. Desde mi perspectiva. Que en vez de que jugara el carácter a favor mío, siempre he sido muy expresivo. Si tú me dices algo... En las conferencias de Presa TV, ya sabes. Siempre fui muy, muy, muy expresivo. Si había algo que me agradara, se nota mucho en mi rostro. Y si hay algo que no me agradara, decisiones, etcétera, siempre fui muy, muy, muy expresivo. Y eso a la postre termina en ocasiones o dándote o quitándote. ¿Sí? Yo termino por no cuajar. Digo, primer responsable soy yo. Yo no voy a decir, ah, es que Pompidou no me quería. Porque pasé, con todo respeto, por una pasarela de técnicos. Y yo siempre, y le puedes decir casi creo, y seguramente en tu mente a lo mejor puede estar, nunca explotó el Jesse. Siempre tuvo como que algo, algo y... O me expulsaban. O daba un partido bueno y los picos eran muy, muy marcados. Donde la inconsistencia marcó mi carrera. Sí, principalmente aquí en Tigres. En Tigres, sí. Principalmente aquí en Tigres, eso sí. Aunado, aunado a que también la directiva comienza a tomar decisiones no tan favorables para el grupo. ¿En qué sentido? Pues en la elección de jugadores mexicanos que llegaban a fortalecer los proyectos. Ni se diga los extranjeros que no venían con, no con cartel, sino no tomaban el peso debido para poder sobrellevar a los chavos, etcétera. Que no es solamente el jugador. Yo siempre he dicho, el jugador es egoísta de manera natural. Sí, y a lo mejor nosotros de formadores o acá, esta carrera es individual, esta carrera es individual que se juega en equipo. O sea, a lo mejor le estamos mandando un mensaje erróneo. Esto sí es individual, pero pues a final de cuentas, yo dependo de ti, Roby. Yo dependo de allá y de allá y de allá y de allá. Si ustedes no andan bien, yo no voy a brillar. ¿Sí? O si yo ando bien, yo voy a hacer que tú brilles. Y en ese sentido, empieza a haber muchas situaciones aunado a un cambio generacional de boom de muchas cosas que pasan en ese inter. Escuché el podcast de Lucas, el tema de zancadilla. Que siempre ha existido, ¿eh? Que siempre ha existido. Pero el cambio generacional o el cambio, el impacto que llegó a tener una nota o una columna como esa adentro del vestidor, ¿sí? Empezaba a generar desconfianzas que hoy en día, a lo mejor ya es un poco más común. ¿Sí? En ese momento, muchos compañeros empezaron, empezamos con síndromes hipocondriacos o algo por el estilo, estaban platicando los jugadores, uno acá, que estaban hablando de mí. O sea, situaciones que te terminaban por alejar de lo realmente importante. ¿Sí? Y todavía había programas que eran como espacios de 10, 15 minutos. Ya empezaban los programas deportivos con alto índice polémico, que de los 60 minutos, 55 eran de una nota que vendiera y cinco minutos de algo realmente importante. La gente, no puedo decirlo así, pero sí empezó a contaminar, a consumir, a consumir cosas no agradables, ¿sí? Y en eso impactaba en el partido, ¿sí? Yo nunca he sido una persona que se base así como que en las vibras y todo eso, pero cuando las cosas no iban bien, nosotros entrábamos al estadio, caminábamos por donde ahora creo que está el vestidor, estaba la sala de prensa y bajábamos el túnel. Cuando las cosas no iban bien, nada más girabas hacia el túnel para ir al vestidor, había una vibra negativa de que dices, y eso que te estoy diciendo hora y media antes del juego, una hora 45, casi dos horas, tú puedes decir, la gente todavía no llegaba al estadio, ¿sí? Y empezaba a haber situaciones, situaciones raras, situaciones en el vestidor de disputas, de peleas, que siempre ha existido, siempre las ha habido, siempre las ha habido. Pero sí, ha sido, fue una transición completa, completa, muy, 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 muy completa, que los que teníamos tiempo no estábamos preparados para recibir o para pensar que a lo mejor estamos platicando cuatro o cinco personas aquí y que de esos cuatro o cinco, perdón, saliera una nota al día siguiente que se platicó eso y con palabras textuales y dices, no fui yo, pues no, no voy a desconfiarte el Robi, pudo haber sido este. Y eso sí terminaba por ser un punto importante, aunado a que siempre ha existido temas de indisciplinas, siempre ha sido una plaza caliente en el sentido de que le gusta al jugador la pernoctar, la cerveza, todo ese tipo de cosas, que no es una plaza sencilla, no lo es, no lo es, no lo es. Y los tiempos comenzaron a cambiar de una forma, y yo creo que muchos no estábamos y el vestidor en muchos momentos no estaba preparado para situaciones como esas. Y ojo, te estoy diciendo pocas cosas deportivas, aunado, ¿por qué? Te digo pocas cosas deportivas porque pasó Leo Álvarez, pasó Vato, pasaron muchos técnicos, unos capaces, unos muy capaces, unos preparados, unos muy preparados, y ninguno le pudo dar vuelta a una situación de inestabilidad, de una medianía, de una medianía de que estábamos siempre ocho, diez, doce, y que era complicado a ser protagonista del equipo. Era muy complicado. Jugador que viniera, con el nombre que viniera, llegaba y parecía que dejaba de brillar. Parecía que o se contaminaba por algo, o nosotros mismos, reitero, siempre yo me pongo al frente de las vacas flacas, pues yo estaba ahí, yo estaba ahí, y a lo mejor yo no hice mejor a mi compañero, a lo mejor en competencia, a lo mejor en un comentario positivo, para que el proyecto saliera. Esa parte, pues no la puedo dejar yo de lado, no puedo decir, ah, me trataron mal, etcétera, etcétera. No, aquí en Tigre siempre se me trató muy bien, siempre se me trató muy bien. ¿Tú llegaste a tener alguna disputa ahí en el vestidor, alguna indisciplina que tú llegaste a tener? No, yo de forma directa no, de forma directa no. Entonces había, me estás diciendo que se llegaron a formar grupos y tú formabas parte de un grupo. Sí, 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 en ese sentido, en ese sentido, es que es natural, es natural. Estuviste seguramente en la prepa con 20, 30, y el decir yo aquí que había grupos no quiere decir que yo vaya, te vaya a dar, no, no, no. Que simplemente empatizas, que simplemente existe algo de identidad ante un tema y, pero, pero en ocasiones, cuando las cosas no van bien, las situaciones sensibles terminan por permear o por salir, ah, es que me volteaste a ver feo, wow, métele, wey, todo ese tipo de cosas y a lo mejor el ambiente no era el más idóneo, ¿no? El mejor, ¿no? Esa, esa situación es aunado a todo lo que te estoy diciendo, que los resultados no nos acompañaban. Pero bueno, viene una época, digamos, más o menos de ilusión con Leo Álvarez en esa Copa Libertadores que nos llevaron hasta los cuartos de final que a la postre pierden con el equipo que resultó ser campeón. Sao Paulo. Y que lo tuvieron aquí en el universitario 2-0 y estaban a... A pan y agua. Sí, a un tiro de piedra de que... Así es. De que un penal que no les marcaron y todo. O sea, muchas cosas... Situaciones de la Conmebol. Exactamente. Esas sí. Esas sí las podemos decir abiertamente. Y obviamente, pues me imagino que... Y tú llegaste a jugar a esas Libertadores. Claro. Llegaste a jugar a esos partidos de Libertadores que a lo mejor no te tocó jugar en un Mundial de selección mayor, pero creo que eso podría ser lo más parecido, ¿no? Sí, no. ¿Cómo fue esa experiencia, Jesse? Porque insisto, o sea, eras de la casa, o sea, tú, Hugo Sánchez, todos ellos, o sea, eran... Esos son de los nuestros, o sea, es el perfil tigre, ¿no? Por llamarlo de cierta manera. Exacto. ¿Cómo fue esa experiencia, Jesse, de jugar a Libertadores? ¿Cómo fue esa semifinal que creo que son los puntos más grandes de Tigres en ese momento? ¿Cómo fue esa semifinal contra la América en la vuelta? Porque en la ida ya estábamos desahuciados, que es la realidad. Muchos, muchos no creíamos en que iba a haber una rata. Muy similar a lo que sucedió hace algunas semanas acá. Pues, pues, sí, hermano, pero... Se entiende, se entiende. O sea, no es lo mismo, o sea, y con el respeto del mundo, no es lo mismo jugar con Aldo de Nigris de centro delantero que jugar con André Pérez de Ñac y no por, y no por demeritar a de Nigris, sino por simplemente... Son niveles diferentes. Exacto. Son niveles diferentes. Entonces, obviamente que esa 2005, pues, fue esa y acá, pues, bueno, ya sabemos que el Inés es un índice. Bueno, bueno, son otros temas que... No te enojes, ya te saliste del tema. Ahora me sacaste todo. Ahora ya ves. Ha sido el único que me ha sacado del tema. Muy bien, bien, bien ahí, buena tuya. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia de jugar esa Copa Libertadores? Porque creo que todavía también te tocó jugar esa... No, ¿cómo no? Te tocó jugar las dos Libertadores. Las dos, la del 2006 también. 2005, 2006. Y la experiencia de la semifinal del Aztecaso y, pues, ¿por qué y cómo fue tu salida de Tigres? Ya hablando del 2008 que vino Trejo, Carrillo, y creo que el último que te tocó fue Tolo, ¿no? El último fue La Puente. Ah, La Puente. El último fue La Puente. Que fue antes de... De Peckerman. Ah, entonces te tocó Trejo, Carrillo, Tolo, Tolo, Vato, La Puente, así es. A su madre. Pero bueno, ¿cómo fue el tema de Libertadores y esta semifinal histórica? Libertadores, una experiencia maravillosa. Desde todo, todo lo que conlleva los viajes, acá se inventó el Tigre Charter. Y estuve, estuve al pendiente del podcast del Rorro, de los viajes. Eran viajes, eran viajes ponchito. Ese podcast donde mi niño se me apareció ahí. Le mando un saludo a mi bebé, pero qué cosa. Ya ves, otra vez te voy a sacar. Qué barro, para que te des cuenta que he estado al pendiente y me gusta, me gusta, me gusta la verdad. Muchas gracias. Y escuchar a los compañeros con los cuales en algún momento llegué a compartir Cancha, la perspectiva que tienen algunos años después. Bueno, no me salgo. Maravillosa la experiencia de Libertadores. Maravillosa. Desde, te digo, el tema de en la búsqueda tigres, de dar un mejor servicio, de ir más cómodos. Me acuerdo cuando fuimos a Argentina, hacen el Tigre Charter. Nos paramos, ya lo platicó, fuimos de aquí a Cancún, de Cancún a Antofagasta, creo que a Venezuela, de Venezuela a Antofagasta y de Antofagasta a Argentina. Estuvo muy largo. Muy, 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 muy largo. Salía más barato. Yo no sé si salía más barato, pero en la búsqueda de dar un mejor servicio al club, digo, al equipo, pues, fue un intento fallido. Fue un intento fallido y ya después, obviamente, pues, era en viajes comerciales, etcétera, etcétera. El poder ir a jugar a Banfield en la Argentina, a Alianza Lima, son, es otra cultura, es otra cultura. Se vive, se vive muy diferente el fútbol allá, muy diferente, es muy pasional y ellos sí le dan un realce importante a la Copa Libertadores. Tanto jugadores, directiva, como afición, obviamente, ellos lo equiparan a Libertadores, si lo ponemos en Europa, como una Champions. ¿Cuántas ligas tienes? 27, pero ¿cuántas Libertadores tienes? No, pues, tres, yo tengo cinco, etcétera. O sea, ellos sí le dan un realce. La directiva, obviamente, es el momento para poner en la vitrina a tus jugadores. Claro. Y el jugador, obvio que es la vitrina más importante, es la justa más importante a nivel continental. De ahí, terminaron y terminan llegando muchos jugadores que a lo mejor en la liga local no florecen, no aparecen, pero se avientan una Copa Libertadores aceptable o buena y terminan dando a lo mejor un salto previo que es México, que a lo mejor lo que pretenden es ir a Europa, lo ponen a lo mejor como un punto intermedio antes de la MLS que cada vez está robándonos muchas estrellas, etcétera. Pero el nivel que hay es una maravilla, es una maravilla. El poder recuerdo muy bien la cancha de Morumbí cuando vamos contra Sao Paulo, el estadio repleto, la cancha enorme y te digo, ya lo digo, lo digo y se me eriza la piel, me hace regresar y te lo digo con una gran emoción, te digo, hay anécdotas que las cuentas con una gran emoción y dices, wow, wow, viví eso y en el momento no te das cuenta, en el momento hay un viajecillo, vamos a salir de viaje, vamos a salir de shopping aquí a en Sao Paulo a caminar, a conocer, no, y yo le digo a mi hijo, atesora todos estos momentos, hoy en día pues hay una facilidad de que tienes un teléfono y foto, foto, le digo, toma foto a todo hijo, toma foto a todo, toma foto a todo, no, ¿qué me van a decir? que te digan misa, a ver, le cuentas, con eso es con lo que te quedas, claro, sí, la experiencia, sí, tienes foto, mucha gente, le digo, hay fotos que hablan hijo, hay fotos que hablan y a partir de una foto tú puedes comenzar a recordar una historia, un momento, una emoción, sí, una tristeza, algo, 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 y el haber vivido la Libertadores 2005, 2006, todavía tuve la fortuna en San Luis jugar 2009, 2010, otra Libertadores, ha sido, ha sido de los torneos más importantes que logré pisar una cancha y poder vivirlo, pero nunca como la primera, no, pues no, ninguna, ninguna como la primera, vas con un, nos toca ir a Alianza Lima, el estadio, en un barrio muy similar al de la Independencia, sin demeritar, pero en medio del estadio, de una zona altamente complicada, el que te lleve en un convoy de 20 patrullas, todo ese tipo de cosas y que estén, y que te estén diciendo de todo, pues porque en Sudamérica el mexicano tienen, tienen bonitos adjetivos y buenos términos lindos para el mexicano, es, es parte de un folclor que, que te sales de, de la de siempre, que te sales de la de siempre de estar jugando contra el Atlas América, bla, 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 el ir allá es otro sentir, es, diría el Capelo Carrillo de otra cepa, es diferente, es muy diferente, la verdad. No, y bueno, esa fue mágica, esa Libertadores, obviamente ya después, la, la cuarta participación, porque hubo una tercera que fue el repechaje, que nadie se acuerda, pero hubo el repechaje que nos echa la Unión Española, o algo así, es un equipo chileno, me acuerdo, pero viene esta mágica, pero esa 2005 también fue, o sea, muy linda, o sea, sí, a mí me tocó ir al estadio, y aparte también, porque importante, el primer gol de Tigres en la historia en la Copa Libertadores, lo hace un mexicano, lo hace, y lo hace un canterano, Hugo Sánchez. Exactamente. Eso, 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 y eso, eso también, o sea, eso, por ejemplo, yo sí me voy a acordar de eso, pero los que somos así, de esa época, más o menos, fue uno de la casa, o sea, no fue, y cómo vino esta semifinal del 2005, contra la América, o sea, porque lo platiqué con Julio César, exacto, lo platiqué con el Mumo, que el profe Vato, para descanse, algo les dijo, algo, o sea, como que, se va a platicar, últimos cuatro minutos del partido de ida, uno, tres, ay, sí, uno, tres, yo, 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 lesionado, uno, tres, es, es muy común, eh, cuando vas perdiendo, todos los jugadores se lesionan, suelen suceder, suelen suceder, ok, minuto, minuto 88, minuto 89, en un salto muy cerca de la banca, y ahí vamos perdiendo, los cuartos de final, la ida, salto, y se me pone el gemelo duro, duro, una contractura muy fuerte, y estaba en la banca Javier Saavedra, el chamorro, para que no entiendan, el chamorro, van a decir, van a decir, el gemelo no me va en la albureada, para el derecho o el izquierdo, estaba Javier Saavedra en la banca, Javier Saavedra estaba inconforme en ese momento, porque estaba en la banca, y te digo, minuto 88, 89, pues, Vato le dice que tiene que entrar, entra muy enojado, muy enojado, cosas que pasan, ni lo voy a decir, ah, Javier, muy mal, no, se acabó el juego, pues terminamos 1-3, yo voy caminando, medio caminando al vestidor, y Javier estaba muy enojado, no era contra mí, era contra toda la situación que estaba viviendo él, en su emoción en ese momento, ¿no? Llega, y estábamos en el vestidor, yo estaba sentado acá, vienen y me buscan atender, el hielo y demás, y llega, llega, creo que Carlos Muñoz, y le, porque creo que le hizo una, una cara o algo al profe Carlos Muñoz, este, y le, Carlos, con la autoridad que tenía, y con esa personalidad, y la personalidad, el carácter fuerte, que siempre lo, lo, lo marcó, como, como importante, él va ahí, ¿quién sabe qué le dice? Yo estaba, estábamos en el vestidor, obviamente, en algún momento has estado en el vestidor, cinco metros, ahí me estaban atendiendo, y llega y le, como que le dice, pues no me vuelvas a hacer eso, o algo, y Javier le dice, pues míralo, y dice, no trae nada, y, pues, se arma ahí un, un pequeño, dirían los comentaristas, un desaguisado, hay, hay un pequeño show, pero lo cuento como anécdota, ¿no? Lo cuento, lo cuento como anécdota, termina, termina el partido, pues terminamos todos enojados, tristes, frustrados, nos da vida el gol que mete Julio César, casi al finalizar el juego, nos vamos a, a la Ciudad de México, solo, esa, otra frase, la, la derrota, es huérfana, la derrota es huérfana, y la victoria tiene un buen de padres, ¿no? Ah, sí, y no tiene madre, pues vamos al juego de ella, eh, creo que repite alineación, o hasta cierto punto, el profe, el profe vato, porque no, acá no habíamos jugado, tan mal, recuerdo los goles, etcétera, etcétera, este, y, y allá comienza el juego, desde que entre, desde que se entra al estadio, a veces hay, hay sensaciones, hay sensaciones, entro al estadio, obviamente, la azteca imponente, etcétera, nos había tocado estar por aquel lado, y me dice Carlos, me dice Carlos, dice, dice, no te vas a creer lo que vamos a hacer hoy, y yo, ¿qué? Dice, hoy lo vamos a hacer, déjate, mi compadre, en el mejor de los, en el mejor de los sentidos, ¿no? Claro. Dice, no te vas a creer, vamos a chingar, y dije, sí, hombre, o sea, con algo de fe, pero, wey, los pies en la tierra, necesitamos tanto, y me dice, sí, vas a ver, vas a ver, ah, órale, va, pues comienza el juego, pues, se avienta el juegazo, que se avienta Carlos, ¿verdad? Pues los tres pases a gol, fueron de él. Salió tocado también. Salió, salió, salió tocado, ¿no? No, no hubo una, una charla muy diferente, Bato era muy frontal, Bato era muy frontal, tampoco era muy rebuscado, y, y sí, muy similar la frase que hizo Icónica con las chicas, al margen del resultado, siempre era así, siempre fue así, fue, fue directo, muchachos, estamos aquí, vamos a partirnos la madre, era una frase muy común de él, muy, 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 muy común de él, vamos a partirnos la madre, vamos a intentar dar buen fútbol, pocas indicaciones tácticas, sí, eh, entra, entra la situación de que América inicia el partido sobrado, muy sobrado, creo que hasta hace como tres, cuatro modificaciones, Mario Carrillo y descansa, tres, cuatro jugadores, que a la postre lo manda al hospital, a Mario, sí, se acabaron el juego, se lo llevaron al hospital, se lo, estuvo un cierto tiempo en el hospital, sí, de que no lo podía creer de lo que le había sucedido, etcétera, 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 con razón, con razón Carrillo dijo que le querían dar un descanso de la América para que se pudiera atender, ahora entiendo, sí, ¿por qué? nunca lo, sí, sí, después, después de que pierde, contra ustedes, contra nosotros, él termina en el hospital, pues a lo mejor algún chequeo regular o de rutina, pero no tan de rutina, pues porque algo sucedió, ¿no? Claro. Algo sucedió, eh, pues terminamos haciendo la hombrada, pues, oye, es muy, la hombrada, perdonen las mujeres, la mujerada, no sé cómo decirlo, la hombrada, pero es que la hombrada es del hombro, o sea, ya lo sé, es de género, ya lo sé, tengo que explicar, ya lo sé, terminamos, terminamos, cumpliendo lo que teníamos que haber hecho, pero desde el partido de ida, mínimo competir de mejor manera, sí, si ese partido, Julio César, y Rivas, no meten el gol, pues porque Rivas dice que es él, ¿verdad? Que la tele, la tele se ve el rebote. Y Julio César, no lo vas a quitar de que es mío. Mío, dijo, que diga que es suyo, pero yo lo pegué, la pelota me cayó a mí, después de esa situación, pues termina con júbilo, termina con júbilo, 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 te digo, nos fuimos solos, el regreso, fue como si ya hubiéramos quedado campeones antes de semifinal y antes de la final. Pues es que eran nuestros triunfos, Jessy. Exacto. No lamentables, porque lamentablemente no, porque fueron épocas que uno ahorita ya las platica y recuerdas muchas cosas. Yo te he dado una nota preciosa de, el juego fue un domingo, mi papá, yo soy de Reynosa, mi papá estaba en Reynosa, está en Reynosa, mis papás me marca un viernes, me dice, oye, ¿dónde vas a ver el juego? No, pues lo voy a ver aquí en la casa solo, ya vale más de todo, ¿no? Normal. Sí, me dice mi papá. Con la fe del mundo se te notaba. Me dice, ¿y por qué no te vienes a Reynosa? La vemos juntos. Ah, papá. Y aparte, ¿sabes qué? O sea, sí, o sea, voy acá y a verlos, para perder estos güeyes, o sea, y ahí fue donde me dijo, bueno, me vas a dejar solo ver el juego. Y ahí fue donde yo entendí, antes de que saliera la frase de que un tigre nunca deja solo otro tigre. Y me dijo, ¿me vas a dejar ver solo el juego? No, mañana te veo, papá. Claro. Hoy me fui y mira. Por eso ese juego para mí es muy especial, güey. Ese juego es muy especial porque lo pude ver con mi papá. Exacto. Porque si mi papá no me hubiera dicho eso, pues a lo mejor lo hubiera visto acá y a lo mejor hubiera dicho, chinga, o sea, me hubiera acordado de ese juego, pero no de la mejor manera. Exactamente. Y es un momento mágico, entonces. Claro, pues para mí sí. Como tu historia, ojalá haya cientos y cientos y cientos, digo, porque para nosotros fue un momento maravilloso. Mágico. Un momento maravilloso. Sí, no, y verlos así, y verlos el festejo y todo, y, o sea, fue algo mágico. Eso me gusta, eso me gusta, eso, eso está, lo que estoy viendo, no sé si lo estoy viendo, pero lo que estoy viendo me está gustando. Sí, me está gustando. Que, que es parte, que es parte seguramente de lo que pretendes, ¿no? Claro. Al, al poder, al poder interactuar de esta forma, eh, llevarle un pedacito a la gente, un pedacito de la gente, pues, primero, pues de lo que tú eres, ¿no? Y después, pues obviamente de lo que somos nosotros, ¿no? Y no, y sí, es eso, que los conozcan, que vean estas experiencias y todo, Jessy, y, y, o sea, nos quedaron varios temas en el tintero, Jessy, pero, pero, está bien porque, pues, soy de mucho hablar. Es una plática, es una plática, pero, te extiendo una invitación para una segunda, segunda entrega, porque también quiero que conozcan esta historia. Primera, que hay que preguntarle a la raza si quiere, segunda parte, para decir, este es mi podcast, y este yo lo hago. Y la gente, y gracias a Dios, y se los agradezco mucho, la gente lo ve, y se siente muy, recuerdan, recuerdan muchas cosas, ¿no? Entonces, yo te extiendo una invitación para una segunda parte, para platicar todavía de este tema, de tu salida, y obviamente de tu experiencia en otros equipos, donde fuiste campeón, en la liga de ascenso. Así es. Dos veces. Así es. Y obviamente tu paso como director técnico y unos escenarios que te quiero poner, pero le dejamos aquí por lo pronto, y así, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estas experiencias, gracias por estas historias que has tenido, que tienes, y que en la segunda parte, me vas a terminar de contar, esta inestabilidad que vino después de estos puntos maravillosos que lograste tener en esta historia, que si bien no fueron de títulos, pero fueron, o sea, eran nuestros momentos antes, porque es la realidad, antes de toda esta década. Y hay muchas cosas que hay que platicar, no solamente conmigo, sino desde el tema gerencial, directivo, que a la postre tienen a Tigres como lo tienen ahorita. Exacto. Y también recordar algo, antes de toda esta década maravillosa en Tigres, nuestros logros o nuestros puntos importantes eran estos. Así es. Y no tanto por el título, sino por lo que acabas de decir, por las historias que hay detrás, de tanto del aficionado, del exjugador, jugador, y todo eso. Pero, pues muchas gracias. Robic, muchísimas gracias por tu naturalidad, y por aceptarnos de manera genuina. No, 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 pues es... Yo lo dije, siempre es mejor face to face. Exactamente, siempre es mejor cara a cara, pero, pues bueno, ya sabes que tienes la invitación para la segunda parte con mi querido Jesse Palacios. Gracias, viejo, y gracias a todos ustedes porque nos pudieron sintonizar en esta edición más de Solo Tigres, el podcast. Recuerda de seguirnos en redes sociales, ahí en Solo Tigres, en YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, arroba Solo Tigres, ahí estamos en todos lados. Suscríbete al canal, dale like, ¿dónde te seguimos a ti, Jesse? En Instagram, jessipalacios, guión bajo dt, y en Twitter, arroba jessipalacios23. Perfecto. Jesse, muchas gracias y, ya saben, ya saben lo que tienen que hacer. ¿Y qué es? Comer frutos y verduras todos los días de su vida. Chao. Gracias. Gracias.